Investigación científica aplicativa en arquitectura, iniciando la investigación científica. Se define a la investigación científica como una actividad encaminada en la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos métodos. Esta es la definición de Servo y Berdian en el año 1989. Bueno, en la FAT, en el año 2020, iniciamos un proceso nuevo en donde los estudiantes de arquitectura tienen que investigar de manera paralela en el curso de proyecto de tesis y en el curso de taller de proyecto 9. En el curso de proyecto de tesis, hacen una investigación descriptiva, cualitativa, eminentemente teórica, para generar un artículo científico publicable. Y con esto, obtener el grado de bachiller en arquitectura. A partir de la semana 11 y 12, la investigación teórica del proyecto de tesis genera alineamientos teóricos que serán llevados al curso de taller de proyectos 9. En taller de proyectos 9, empezamos una investigación descriptiva, cualitativa, pero aplicativa, eminentemente técnica, distinta a la del proyecto de tesis. En taller de proyectos 9, el objetivo es generar un informe de investigación científica para lograr el título de arquitecto. En taller de proyectos 9, inicia el informe de investigación científica y se culmina en el taller de proyectos 10. Es un trabajo anual, es un trabajo de un año prácticamente. El taller de proyectos 9 y el taller de proyectos 10 comparten ambos la elaboración del informe de investigación científica con la cual obtendrán el título de arquitectos. La historia no empieza en el 9, empieza en el 8. En taller de proyectos 8, un ciclo antes, se escoge un objeto arquitectónico para investigarlo a nivel científico y a nivel de tesis en taller de proyectos 9. Los lineamientos teóricos que la investigación del proyecto de tesis produce se juntan con los lineamientos técnicos que la investigación descriptiva, aplicativa, produce en taller de proyectos 9. Y juntos arman un compilado de lineamientos finales para aplicarlos en la idea rectora y en el resto del proyecto arquitectónico. El análisis de la criticidad en taller de proyectos 9. La criticidad de la investigación técnica de arquitectura se produce a partir de la necesidad de una infraestructura urbana que se determina en taller de proyectos 8, se elige en taller de proyectos 8. Avanza a través de proyectos 9 y en esta investigación cualitativa aplicativa se genera una realidad problemática en donde debemos tener un conocimiento profundo del comportamiento del objeto arquitectónico en estudio desde el campo empírico y técnico. Nos interesa cómo se comporta básicamente el objeto arquitectónico. Parte de esta realidad problemática es lograr encontrar una población insatisfecha que justifique la necesidad de contar con una nueva infraestructura. La idea de la población insatisfecha es demostrar la necesidad urbana, encontrar un conjunto de personas que necesitan cubrir un servicio albergado en una infraestructura urbana, que actualmente o en el futuro no será suficiente y obtendremos una población insatisfecha. Y eso justifica tener que diseñar un nuevo objeto arquitectónico. Si hacemos el ejemplo, yo escojo una infraestructura urbana en taller de proyectos 8 como colegio primaria, en taller de proyectos 9 armo la criticidad, la criticidad que se refiere a cómo está la situación actual problemática respecto al objeto arquitectónico. A formar un juicio crítico respecto a qué sucede con el objeto arquitectónico. La pregunta sería entonces, de la realidad problemática empírica, ¿cuál es el problema arquitectónico de los colegios de primaria y Trujillo? ¿De qué adolecen los colegios? ¿De qué adolecen arquitectónicamente hablando? Y una vez que se demuestra la necesidad urbana de que tenemos que tener un nuevo colegio de primaria y Trujillo porque los actuales son insuficientes y en el futuro no van a alcanzar, entonces se generó y se completó el análisis de la criticidad para esta parte de taller de proyectos 9. ¿Cuáles son las partes de una investigación científica descriptiva, cualitativa y aplicativa, eminentemente técnica? ¿Cuáles son sus partes? Esto es lo que concierne al análisis de la criticidad, en donde aparece el descubrimiento del problema. Después que descubrimos un problema pasamos a una realidad problemática, a profundizar una realidad, a conocer una realidad. Esta realidad pasa por calcular una población insatisfecha que justifique el estudio. Luego se justifica el objeto arquitectónico a partir de la población insatisfecha. ¿Nos marcamos un objetivo de investigación? ¿Cuál va a ser la meta de esta investigación? ¿A qué queremos llegar? Luego de eso, revisamos toda la normatividad que afectará las leyes, las normas, los ministerios que afectarán al diseño del objeto arquitectónico. Y tendremos que igual consultar referentes, guías, libros, instituciones especializadas en el objeto arquitectónico que vamos a diseñar, etc., etc., son nuestros referentes. Con estos referentes, con estas normas estudiadas, bien claro el objetivo, entonces planteamos las técnicas e instrumentos de investigación. Para que con estas técnicas podamos escoger casos y analizarlos, casos arquitectónicos, equivalentes o análogos al objeto que yo voy a diseñar. Los analizamos a través de unos instrumentos pertinentemente diseñados aquí. Y cuando analizamos los casos nos arrojará resultados y lineamientos. Estos análisis deberán arrojar resultados y lineamientos de diseño, lineamientos técnicos. Lineamientos técnicos de diseño arquitectónico que se juntarán con lineamientos teóricos que vienen del curso de tu propia tesis. Y se armará un compilado de grandes lineamientos. Con los lineamientos en mano, entonces no nos queda otra cosa que dimensionar. Saber cuál es el tamaño del objeto arquitectónico expresado en el número de personas. Si sabemos para cuántas personas es, podemos programar. Saber cuánto espacio necesitan estas personas para realizar sus actividades en condiciones de confort. Programación arquitectónica. Sabiendo cuántos metros cuadrados necesitamos para que esta cantidad de personas hagan sus funciones correctamente, encontramos un terreno. Y ese terreno nos da la oportunidad de empezar con la idea rectora. La idea rectora es la posible hipótesis arquitectónica o la posible solución arquitectónica al problema encontrado. Esta idea rectora debe madurar y pasar a proyecto arquitectónico, no sin antes hacer todo el master plan, y luego avanzar a proyecto, finalmente completar las especialidades, las memorias descriptivas y todos los elementos técnicos que nos exige el reglamento de UPN, Facultad de Agricultura y Diseño, para terminar haciendo una discusión y conclusiones. Esta es la realidad problemática, este es el análisis y la criticidad de la realidad problemática, en donde se descubre un problema empírico del ámbito arquitectónico, como la falta de infraestructuras, una necesidad de diseño, una población insatisfecha, o procesos constructivos desfasados, una situación urbana decadente. Todos estos son elementos que producen la explosión de un posible problema urbano arquitectónico, siempre en el área del conocimiento de la arquitectura que más nos interese. Una vez explotado el problema, debemos sustentar científicamente que existe, y para eso sí necesitamos argumentos técnicos, argumentos científicos, como artículos, tesis, libros, entrevistas, levantamiento arquitectónico, diagnósticos situacionales. Entonces, una vez sustentado científicamente que el problema es real, existe, entonces vamos a buscar una población insatisfecha, que garantice la necesidad de construir un nuevo objeto. Para eso echamos mano de estadísticas que sustenten un número de personas las cuales necesitan un servicio urbano sin satisfacer, por falta de infraestructura. Con la población insatisfecha, entonces empezamos a profundizar la realidad problemática del lugar, a través de una observación directa de la realidad o una observación empírica del problema. Esta realidad deberá ser cotejada con la normatividad, como es que los reglamentos como el RNE, las normas ministeriales, las leyes, el CIME, etc., afectan la realidad problemática y afectan en sí mismo al objeto arquitectónico a diseñar. La normatividad no es la única que afecta al objeto, también lo afectan los referentes. Los referentes son un compendio de libros, guías, revistas, argumentos, otras tesis, otras investigaciones, que le dan un paquete teórico, conceptual, al comportamiento del objeto arquitectónico. Finalmente, con estas dos cosas, que nos permiten conocer a profundidad cómo se comporta el objeto arquitectónico, entonces hacemos una propuesta de título de tesis, de titulación. Esta propuesta de título debe respetar 22 palabras, sin contar los conectores. Y eso ya sería la relación normativa del título de investigación. O sea que hay que pasar todo este camino para recién plantear un título. No podríamos plantear el título al inicio, porque al inicio ni siquiera tenemos claro qué cosa es lo que vamos a investigar. Después de tener el título ya bien redactado, recién pasamos a redactar, a redactar la realidad. La realidad se redacta posiblemente entre la cuarta, quinta o sexta semana de clases, cuando hemos pasado todo este proceso complicado. Y recién redactamos, a partir de la norma ZAPA, de lo global o lo específico, y en donde también hacemos uso del plagio scan, para verificar que no hay plagio. Gracias. 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 Gracias.